Estoy el día de hoy con un invitado especial Desafortunadamente no puedo venir a Omar y pues ya vino Mi hermanazo, ese si es mi hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, emocionado Gracias, gracias por cortar una flor de tu jardín Te me invitas Nunca te he invitado a nada, ¿verdad? Jamás No Es la primera invitación un día que estamos en la casa Pero después de eso, hasta ahorita Nunca, qué culero soy Totalmente Ni a la Champions, ni a nada, ¿no? Toda la vida me vas a mencionar a tu pinche Champions No, nomás fue hace cuatro meses eso Pero bueno, el chiste es que llegamos aquí al Estadio Azteca Vamos a ver la final, la gran final de América contra Cruz Azul Y... Somos de buena suerte cuando nos juntamos Porque la vez pasa que venimos a una final ¿Qué puta cosa no fue? Mi hermano trabajaba Trabajaba en una radiodifusora Y le hizo como pudo para conseguir unos boletos general Así hasta arriba Y aparte los güeyes de los Montiel Llegando pues Pues tenemos boleto, ¿no? Entonces vamos a llegar Pues más o menos 10 minutos antes Y, o sea, llegamos bien Hay que buscar nuestro lugar, nuestro número Nos sentamos en las escaleras No había, o sea, donde nos sentamos Hasta después de que terminó el partido Y la gente se levantó y se fue Nos dimos cuenta que no eran asientos Eran las escaleras O sea, no se veía nada Era como de, pues ahí güey Y ya la gente... Casi nos revendieron y saturaron el Estadio Pero bueno, el chiste es que ya estamos acá Vamos a estar en palco Vamos a estar en el palco de total Y vamos a ver qué tal le va a la América Que seguramente seremos campeones ¡Venga! Pues tenemos a... Vamos al rápido Al vehículo Montiel Mira, mira Vas más rápido Uy, ya quisiera yo estar igual, Phil ¿Eh? Apócame como si fuera avalancha Si es cierto que vas a salir así en las historias de él Es Alex Su ilusión Siempre fue ver A la América Él viene desde Jujutla Parqueños ¿Qué onda, perdido? ¿Qué onda? A la mañana, por ejemplo Si lo quieren o ya lo tienen Sí, ya lo tengo Gracias ¿Qué pasa aquí, amor? Gracias ¿Qué onda? ¿Cómo estás otra vez? Bienvenidos Bueno, ya llegamos al estadio Llegamos un poquito tarde Entonces vamos a estar aquí en la periquera ¿No? Ya está comiendo sanamente Y... ¡Papam! Mira nada más Chulada, papi Al parecer Oribe va de inicio Y ahí está La Nación de América Va Renato de Oribe Va Oribe de inicio Sí Y Henry Martin Muy bien Muy bien A la Monumental Y a la RK Y a todos Ahí En el puesto de visitante Hay mucha, mucha ilusión Obviamente De parte del azul Se cayeron 50 pesos Y ya lo están buscando En cuanto a Ánimos, garras Y así están igual Empieza el azul azul Hay más Hay más del azul azul Eso se tiene que decir Hay mucho más del azul ¡Qué chingón! Y ya pedimos unas alitas Ya se fueron ¿Ya se fueron? Se me callaron No sabía que abajo había papas Pero bueno Vamos a darle Tenía la esperanza de que fueran más alitas Es una cabala Ahí hay más alitas Ahí hay más alitas ¡Bien! ¡Aleila! ¡Qué feos! ¡Los águilas de la merda! ¡Encontramos conejos! Llévalos, llévalos, llévalos De la Cruz Azul ¡Vamos a América! ¡Que esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Wow! La banda es la que suena ¡Vean nada más! ¡Qué chulada! Le echaron ganas El himno de la Liga Banco ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bravo! ¡What no?! ¡B Ajá! Todos los campeones deben de salir En la seta Vamos ¿Vamos? ¡América! Vamos ¡Ahora ambos and dirán! Que chingón, que chingón, la porra de Cruz Azul y la de la América respetaron, no se pusieron a cantar la vez pasada pusieron a cantar los de la América mientras estaba el himno pero bueno, así debe de ser, así, estoy nervio, está a punto de comenzar nunca había estado en una final así 1, 2, 3, 2, 1, dale, ¡Nara América! ¡Venga el gol, va el gol más rápido! ¡Qué bueno, Edson va a jugar! ¡Uy, uy, uy! ¡Presión, presión! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Lo bueno es que ya dijeron que no hay amarillas ni rojas fáciles Una, una bien roja, una bien, una bien, una bien, ¡eh! ¡Árbitro justo! Con esta jugada, Renato, ya es mejor que el partido pasado Es que con Pablo Aguilar no, con Pablo Aguilar está muy difícil por arriba Es pasarla justamente donde no esté por ahí De esa final, los únicos que quedan en el campo El Piojo Es el Piojo, Aldrete, Paul y Corona Entonces ojalá se haga igual que la vez pasada América ha estado más, o sea, presionando a más Siento nervioso al azul Y Renato, por favor, cállame la boca, Renato, este partido Por favor, Renato, Renato Bien, fue una pasada ¡Vamos! ¡No! Esa era, esa era, esa era ¡Vamos! ¡Cábole! Edson Álvarez Pues, eh, hace dos años Fue justamente, justamente cuando ya estaba haciéndolo bien Cuando se ganó la titularidad en las finales contra Tigres Y de hecho metió un gol Esperemos que hoy lo haga Esperemos que hoy lo haga Esperemos que hoy Edson Eh, pues haga una gran actuación La primera que tiene la son ¡Bien! 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 La Enes La Enes, arma de valor ¿La arma de valor? No, porque ya trae cuatro ahí, amigos Las de... ¡No mames, pendejo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Aquí ya! ¿Qué pudo? Nada más molesto ¡Qué buena pared! ¡Hola! ¡Qué buena es Edson, güey! ¡Pinche Edson! Le hizo la pinta. Le hizo la pinta de que le iba a dejar los tacos en los huevos. Pinta sin balón, ¿eh? Es lo bueno de Lainez, que está muy delgado. Cualquier cosa lo sacan volando. Le va bien, le va bien a Lainez con el balón ahí adelante, ¿eh? Y pareciera que lo podrían arrollar en todo momento, pero es tan rápido que hay veces que no lo alcanzan. ¡Ándasela, mandasela! ¡Ándasela! ¡Puta! ¡Ahí está! ¡No mames, no mames! ¡No mames, venga, venga, venga! ¡Puta madre! La hizo muy bien, la quiso dejar pasar, pero la adivinó el de la Cruz Azul, ¿no? ¿Viste? ¡Uy! ¡Qué nervioso! Los fantasmas, ojalá parriesgan, por favor. La América va mucho mejor que el Cruz Azul. Aunque va mucho mejor que el Cruz Azul en la América, no hay que confiarse. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Upa! La neta, al principio, los del Cruz Azul en el estadio, ¡Ahí está! Y ahorita ya están más de... ¡Uy! Ya están nerviosos, güey. ¿No ven cómo responde el equipo? Está muy nervioso el equipo. Pero bueno, recordemos que falta nada más con que tengan una y la metan con eso. Esa porra es como para apoyar al Azul. Y ahorita en el estadio están gritando, ¡Márquezín! 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 ¡Wow! ¡Esta es una final, hermano! No, ¿para qué? América regalando tarjetos amarillos. Termina, termina el primer tiempo. ¿Cómo lo diste, Alex? Ya, la verdad, este... Fue un partido cerrado. Te voy a decir que muy superior en la América, ¿sí o no? Sí. Muy superior. O sea, este es otro América, güey. Ahí sí siento nervioso el Cruz Azul. Muy cabrón, muy, 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 muy cabrón. Y el problema es que desde el minuto 3 se empezaron así a hacer cosas bien raras. Ojalá, ojalá sí siga el partido. Mira, hay una banda del Cruz Azul. Ahí está, está chido. Nunca había visto eso. Y... Está rico en la bachón. Sale exactamente igual el América. Yo soy de la idea que al iniciar, si vas a hacer un cambio, lo debes de hacer en el medio tiempo. Porque después empieza el partido. Claro, son futbolistas profesionales. Deben de saber cómo jugar ya cuando el partido está iniciado. Pero siento un mejor cambio cuando inician. Inician los jugadores desde el segundo tiempo. Se comienza el segundo tiempo. El estadio de la América allá. Tiene el balón rápidamente. Y el estadio ahora sí se ve lleno. Ahora sí está lleno. La vez pasada hubo muchos lugares vacíos. Es una lástima que la reventa o... O sea, no encuentro otra explicación. Porque son lugares como muy específicos. De nada más. O sea, no es como que una zona no se vendió. Sino que hay cuatro, hay cuatro, hay tres. Así como justamente vacíos. Y es que obviamente el Fudo Azul está de local, ¿no? Entonces los baloneros son locales. Influye mucho en muchas jugadas. Aunque no parezca. Pero ellos ayudan a que la jugada sea más rápida o sea más lenta. Hay varias jugadas de la América que se han tardado. Pero pues así, así también le pasó al Fudo Azul la vez pasada. Y le están coreando el Lola al América. No han tenido una sola de peligro. Pero le están coreando el Lola. Dios mío. En todo el partido han tenido una sola. Amigos. Uy. Está chingonsísimo este vaso para los que son igual de tetos que yo. Que les gustan estas cosas. Ya andes en la cancha. Ya andes en la... Así no importa que vaya afuera, pero que tire. ¡Gol! 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 ¡No lo grabé, puta madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué puto golazo, güey! ¡Error! ¡Error! De Cruz Azul. Y la grita. Y la gente se vuelve loca. ¡Gol! ¡Nerviasito! ¡Nerviasito! ¿Le metió Edson o quién? ¿Quién lo metió? No se metió. Le hice así. ¡Uy! ¡No mames! ¡No grabé, puta madre! Creo que Edson, ¿no? Mira, gracias. ¡Gracias! Pero fue error de pinche corona. Fue error de corona. ¡Mames! ¿Para qué se la dan medio de 25 caronas? Y la recuperó Oribe, ¿viste? A ver si por el handicap no mete gol. ¡No, es que yo ya le sé al FIFA, güey! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a... ¡Viene el águila! ¡Viene el América! ¡Ven al corona! ¡Uy! ¡Puto Renato! ¡No mames! ¡Pues está nerviosísimo el azul, güey! ¡Ojalá siga así! ¡América tiene que matar ya! ¡Ya tiene que matar! Oribe Peralta la quita. Se la da a Edson. Y mete gol. Los dos jugadores que no jugaron el partido pasado de titulares. ¡Marchecín! ¡Marchecín! ¡Vamos! ¡Sácala, sácala! ¡Venga! ¡Y le va a gritar al árbitro, no sea puto! Pasado, ¿no? Esta sí, por fin parece una final. Hay emoción, hay entradas, hay aproximaciones, táctica. Me ha gustado la final. ¡Hombre! ¡Esa no es final! ¡Final es la que tuvimos cuando... Acá, cuando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Marchecín! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡No! ¡No! ¡Renato, ya salte, güey! Este... La América se está echando para atrás. Y... Y ahí tiene que haber una orden de... De la banca para que no lo hagan, porque... ¡No, no, 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 no! ¡Viene el azul! ¡Viene el azul! ¡Viene el azul! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Peléala, peléala, peléala! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Puede ser el gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡No! ¡No! ¡Y Oribe, Oribe va! ¡Oribe sabe que puede... ¡Venga, güey! Es que... ¡Pablo Aguilar, güey! América debe de comprar de nuevo a Pablo Aguilar y ponerlo en la banca. Nada más para que no jueguen otro equipo, güey. Así como le hace con todos los buenos jugadores. Sí, se los quita a otro equipo y los echa a perder. Para que ya no... No jueguen como jugaban antes. ¡No mames! ¡No mames! ¡Oribe acaba de tijerear! ¡Se mamó, Oribe, güey! ¡Oribe, Peralta! ¡Oribe, Peralta! Los balones apenas salen, ya están adentro. Los baloneros les digo que Cruz Azul están de... ¡Órale, ya, ya, ya! En un centro perfecto. ¡Ole, ole! ¡No mames! ¡No mames! ¡Corona! ¡La cagó muy cabrón, pero...! ¡Contraten a Corona! ¡Para que lo banquete! ¿Qué? ¡Que contraten a JJ Corona y que lo banquete también! ¡Eh! ¡Corona la cagó, pero ya van dos que salva... Tiene que meterla ya el América. Edson, el nuevo delantero. Modric, dale su balón. ¡No mames! ¡Qué pinche centro-golazo iban a hacer! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No, ya! ¡Ay, reta! Si todos están a su máximo nivel, Cecilio es el mejor. Nada más falta que entre el conectado, que ese es el problema de él. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, qué! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Norribe Peralta! 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 Después de este partido, cuando estén jugando contra otro equipo, va a decir el güey del sonido. Oye, güey, pon la de Marchesin para que se anime el Cruz Azul. En América con un contragolpe. Contragolpe, puede hacerlo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Wey, ya que la hacen disponer! ¡Norribe Peralta! ¡Norribe Peralta! Quedan 7 minutos, quedan 7 minutos. 7 minutos más, América. 7 minutos más, por favor. Por favor, 7 minutos más. Este partido es patrocinado por Malboro. ¡No, nada, 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 nada! ¡Venga! ¡Hasta ya, hasta ya, hasta ya! ¡Hasta la cabrón! ¡Eh! Sí, cabrón, eres bueno, pero ya, no más, pasa al hijo de la chinga. Hay 2, 3 jugadores del azul que todavía están ahí, pero, o sea, físicamente se ven bien los dos, pero de acá es la diferencia. Cabrón, ese güey, ¿cómo corren? ¡Bien! ¡Ahí está Etson, bien cabrón! ¡Exton! 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 ¡Extson! ¡Exton! ¡Exton! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo ese güey! ¡No mames! ¡Eso es de pedico! ¡Qué pasa! No mames A huevo Ah, sí, mira Gerardo Flores estuvo en la final pasada Se me olvidó ese güey Flores estuvo en la final pasada Pero esa es buena Si quieres ablandar a alguien Que alguno de la banca entre a pegarle Y lo expulsan, ¿qué pasa? Mátalo, mátalo Ahí está, está Cecilio Mátalo, mátalo, mátalo 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 Edson, no mames Edson Qué chingón Tuviste una temporada muy difícil Estuviste En lo más alto Y después yo creo que vino Un bajón muy cabrón Y hasta hoy O sea, no el partido pasado Ni el antepasado Hoy tuviste El mejor partido que has tenido Uy, te vieron Jugada de Cruz Azul, no mames Es Guido o Guido Guido Rodríguez la está rifando muy cabrón Ya terminó el partido Termínalo ya Déjalo, ya está muerto Campeón siempre El equipo con más campeonatos Está muy cabrón La psicología Está muy cabrón psicológicamente Lo que Lo Lo difícil que ha de ser Para Cruz Azul Pero está muy cabrón Porque Casi todo el plantel No había jugado una final De la liga Con Cruz Azul Y aún así Les vuelve a pasar lo mismo Por la afición La afición de Azul Está muy cabrona Hoy son El 65% Del azul Puede venir otro gol Va a pintar América campeón América campeón Y otra vez estamos aquí Cuando México fue campeón Allí estuvimos Cuando América Contra Teco fue campeón Allí estuvimos Y hoy Cruz Azul Cruz Azul América y el América Es campeón El América en el partido pasado No le fue bien Aunque no fue tan superior El Cruz Azul Si lo fue Y en este El Cruz Azul fue borrado La delantera no existió Y bueno El América Lo hizo bien Pudo haber Metido cuatro Si hubiera quedado en América Pero bueno Ahí empiezan a Al piojo le empiezan a estar El piojo va a ser El director técnico En Qatar Para que se den cuenta Más o menos La gente que había De Cruz Azul Es toda la que Pues de alguna manera Ya no está Pero vean Era un gran Gran cacho ¡Cecilio, venga! ¡Cecilio, venga! Se tiene que quedar Y a ver Lo que hace Ahí Nada más Giver ¡Dale! ¡Piojo! Y el estadio Se va a rendir Ante Oribe ¡Oribe! 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 No estáiste ¡Oribe! 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 ¡Fue una locura! ¡Venga! ¡No estaba saliendo con Gabriel! ¡Mira el bicho! ¡Es azul y blanco! ¡Quedamos con las ganas! ¿Tiene que aprovecharlo? ¡Hay que aprovecharlos! ¡Uno nunca sabe! ¡En el próximo año! ¡Hace unos 8 o 9 años estaba con mi hermano en este estadio, yo creo que allá arriba, en Guasillo, allá arribita, y vimos a la América campeón y otra vez estamos aquí. Te voy a traer más seguido hermano. ¿Coincidencia? No lo creo. América Femení también fue campeona, fueron campeonas, se le llevó, se llevó a la América, la Liga, lástima que la Copa no, pero ya será la próxima. Ya será la próxima, yo lo sé. ¡Jetson! ¡Cosquen la foto de Edson besando! Pero besándome a mí, papi. Muchas, muchas gracias por ver esta crónica. La mejor crónica, ¿no? Exactamente, la mejor crónica, siempre es la mejor. Del mundo. Pues les mando un gran abrazo, gracias por estar, gracias por todo. Y, este, ya nos despedimos. Ahí está. Bueno, muchas gracias por todo, suscríbanse, denle like al video, que bueno que estuvieron por acá. Suscríbanse, gracias por esos dos millones de suscriptores en este nuevo año. Y, un abrazo a todos, gracias por estar aquí. Bye.